Las mujeres somos más sangrientas, somos más competitivas, eso existe, me parece que hay más competitividad que en el boxeo masculino. Y también tenés otra salida laboral, que tiene que ver con el modelo publicitario, ahí hay otra faceta tuya. Claro, que a veces dicen cómo poder coincidir el boxeo con el modelaje, van de la mano, van de la mano con las publicidades. Me disfruto muchísimo hacer fotos, mostrar que el boxeo no te quita la sensibilidad, que prácticamente no te hace un físico extremadamente exagerado como creen, que puedes lucir un físico atleta, puedes lucir un físico autenticado. El boxeo es uno de los deportes más completos en la preparación física, creo que en ese aspecto mostrar eso mejora la imagen del boxeo, prácticamente. ¿Qué es lo que imaginas ese sueño de ser campeona del mundo? Y algo de eso ya pasamos en el mundial anterior, entonces mi papá estuvo ahí y yo de eso le sé, si gano se lo pongo el cinturón y es un sueño cumplido. Es algo que soñé toda mi vida, porque es un sueño compartido con él, se lo prometí en el cinturón del mundo, prácticamente me preparo para ser campeona del mundo, pero también será él campeón del mundo, será el equipo que me acompaña y lo veo a mi papá ahí, yo consagrándome campeona del mundo y poniéndole el cinturón. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ojalá lo ganes! ¡Ojalá lo ganes! ¡El título! ¡El título de... En los ojos se le ve la ilusión, así que ojalá lo logre. ¡Qué lindo! no la dejaba, bueno chico, no sé no sé, manéjenlo, ya convirió las predicciones por si la queremos ir a ver en 10 días, va a pelear va a volver a pelear después de un año porque ella es campeona argentina, sudamericana, intercontinental y en mayo del año pasado peleó por defender el título y lo perdió bueno, tuvo todo un año sin competir ahora en 10 días vuelve así que vuelve muy motivada y con muchas ganas así que habrá que apoyarla así es un corte, pequeño, eh un título, 21 años con el que dice falta un rato todavía, ¿sabes qué? te acaso con más cosas ¿no?